¡Está Pursis! ¡Stake! 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 ¡Stacks! ¿Está Stacks? A ver... No, no está... ¡Le vamos a tener a mi sape! ¿A cuál abuz? ¿A cuál me meto? ¡Vamos Stake! ¿Stakes? ¡Vamos Stake! ¡Stake! ¡Stacks! No puedo creer que te lo encontró, boludo ¿Eh? No puedo creer que te lo encontró Sí, mal Trollface... No, boludo, ¿por qué? ¡Stacks gambling! Ahí está Bien, ahí está, bienvenido Roscor Monederos, 0 centavos No tengo nada, boludo Y... Realmente no tengo nada, boludo Bueno, ¿y ahora qué hago? ¡Para mí comprá! ¿Cómo? Eh... Uh... ¿Vos con qué lo compras, boludo? Nunca juega en Stake ¿Para qué le recomienda Stake? ¿Para qué le recomienda Stake? ¿Pasame el adres de Litcoin? Ah, ok A ver... Ahí ya lo paso No sé cómo... No sé cómo es igual ¿Cómo es? ¿Transacciones? Eh... Eh... Uh... No sé, boludo ¿Dónde es? A ver... Poné un monedero Eh... No, así o así tenés que completar eso, boludo ¿En serio? Sí No me jodas, boludo Y... ¿No me podés pasar por el otro? Eh... Eh... Gabus ¿Cómo llama el otro? No se ve, sí Ya sé que no se ve, boludo Te fuiste baneado De mi canal Pedazo de fracasado Ah, pero sundown, boludo Jejeje, explotó todo, nada Dale, boludo La concha de hora ¿Qué hacemos chat? Hola, soy Agus Bob Ah, mal, es verdad Le tengo que dar modo, boludo A ver... Ahí está, Agus Ahí te di modo, boludo Amigo, ¿qué? Tu... Calor, boludo Sí, mal, alto calor Apostá que me encanta Duel Beats Ahí está, no me salía, boludo Y por Duel Beats, ¿no? ¿Qué es el juego? Eh... Uno que... no sé... ¿No salió? Ah, no Apostá con Vanna, dice uno Y... ¿Qué estoy haciendo? Digo... Dale, amigo A ver... Anécdotas con el Vanna ¿Qué contabas? Anécdotas con Vanna Jeje ¿Qué podíamos contar, no? A ver... A ver... Listo... Creo que está, ¿eh? Jejeje Jejeje Tengo 14 centavos, boludo Hmm... Te fuiste baneado De mi canal Pedazo de una casada ¿Por qué estás asustando? Porque literalmente estuve tosiendo recién porque me trabé con mi propio coso, boludo Pero, ¿cómo es? Ahí está, ahí está, ahí está Agus Ahí está, ahí te lo pasé por Discord, boludo Te fuiste baneado De mi canal Tan, tan, tan... ¿Cómo era? Agus, Bob Ahí está Agus, Bob, Agus, Bob Agus, Bob Dale, boludo Inverse, oh, amigo Bueno, te la pasé por uno de los chats que tuvimos, boludo Ah, la puta madre ¿Un definido, por qué? No, amigo, pará ¿Qué pasa? Amigo, quiero sacar Tocá, pon él y te coina Y te coina Ahí está Ahí está, Agus Te fuiste baneado Te fuiste baneado Pedazo de... Te ha baneado de China ¿Estás seguro de que es Litecoin? Sí, creo que sí, amigo ¿Sí? Litecoin La, 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 Litecoin La, 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 Litecoin La, 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 Litecoin A ver Es Litecoin, boludo Bueno, ¿cuál hacemos entonces? Para mí Maquinita slot Pero sin bonus Maquinita slot sin bonus O sea, de 25 centavos De 10 céntimos Sí De 10, de 10, boludo Dale Y que salga lo que tenga que salir Eh, apostá con vana LOL Coins Jajaja Bueno, te quedás a dormir ahí Un montón Jajaja Se quedaba Alta paja encima ¿Dónde va a dormir, boludo? En el techo Uy, la concha de la lora Ahí está, Agus No sé qué hacer Tipo, tocó algo Chico, no le molesta ese bigote Van a estar recansados Estamos cansados Sí, amigo, yo estoy recansado Yo estoy recansado también Y me desperté a las 10 de la mañana Sí, sí, a mí el BR Pero jugamos antes también O sea, antes de prender Estuvimos como dos horas boludeando ARRE No, yo puedo dormir muy poco, boludo Yo también Y vos Eh... Van a apagar si no te sentís bien ARRE Lo que pasa es que nos juntamos Y nos pusimos a boludear O sea, LOL Ok, hay un montón de bebidas de mierda, boludo Qué asco Coca-Cola, Speed Y una Monster blanca Qué asco, boludo La Monster me mató Encima no comí, boludo Me tomé una Monster sin comer Sí, yo también Algo, algo, Abus No entiendo O sea, estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando, eh Eh... No rompa la bola No rompa la bola Mirá que ver ¿Eh? Jejeje ¿Cómo? Compran comida Uh... Mal No comiste nada Probando comida argentina Eh... A ver, voy a ver si había empanadas abajo, boludo Vamos Creo, no sé, eh Vamos que roda, boludo Eh... ¿Qué onda, boludo? Un saludo ¿Qué onda, boludo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Abus? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? Che, vamos... Vamos a jugar al Bowling mañana Ah, re... Eh... Vana, sos Visa Sí, ya sé Che, esto está atrapado, ¿no? Si, ok Vamos a poner un poco de música, boludo Para ambientar esto A ver, vamos a poner Ahí está, uy Che, boludo, tendremos que... A ver, esto Che, estoy recansado, mal, dormí tres horas, literal Es más Casi me quedo dormido Para venir acá, boludo Casi Pero logré no hacerlo Qué difícil Van a formatir a la PC, sería un retroledo, ¿verdad que sí? Es re gracioso Porque el screen parece Tipo, re out of context, ¿no? Tipo, le re usurpé el stream Puta madre, no se puede tirar de explosión En... en coso Uy, esperá, me quedé retrabado ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Oh, me re extravé, me confundí de tecla Esperá Esperá Bueno, eh... A ver, tengo que decir algo re gracioso Dejad de pensar Eh... ¡Pana, sos el rodo! Vos sos un pelotudo Dile de professor ¡Dile de darkness! Eh... 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 Ah... Dios, boludo Jajaja Amigo, no... Para de... Eh... ¿Cómo se llama esto? Amigo, pongo el scrimmer y no... ¿Por qué jugaba tanto con las cosas? Bueno amigo, ¿qué hacemos? Pásenme clips Pásenme clips Me va a pasar el clip ¿Cómo? No sé Viste que mi OS es un montón de cosas Sí, 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 estuve retocando Boludo, no tengo nada Podés querer la bajo una locura No, no pasa nada Yo no sabía que no habías comido Yo tengo una pizza para cuando llegue Bien Así que ya fue ¿Qué estás puesto de fondo? Ah, es buenísimo esto Alta canción Fue una de las primeras que escuché de Blink Demet El video era arreglado, el chabón lleva al cine No sé cuál es el video boludo Conozco la canción El chabón va al cine y ve a su ex con otro Alta video Sí, sí A ver El chabón va al cine 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 Es uno de los primeros temas Cuando estaba el baterista, el otro Este, Scott Uhhh, cualquiera ese Y ese lo sacaron por borracho Che, boludo, pero ya cambió toda la banda ¿Te diste cuenta? Sí O sea, siempre fueron ellos dos Pero él se fue y lo sacaron por borracho ¿Y Tom Lerner también se fue? Fíjense en lo de la plata ¿Eh? O sea Si a un auto... No, pero Blink ahora es malísimo Si a un auto le reemplazás todas sus partes Si es el mismo auto No, pero yo no lo... Yo a Blink en la hora para mí no es Blink ni en pedo No me gustó el último... No llegó a todavía nada El último álbum no me gustó, boludo El único que quedó fue Mark Sí, Mark lo vando Pero este flaco era re... Re drogón, re no sé Un montón de quilomos y lo echaron La banda del papo ¿Cómo te sabes todo eso, Lore, boludo? Yo me vi un par de videos de curiosidades de Blink 182, pero... Jeje Boludo, es una re curiosidad esa, boludo La pondría número uno No estaba, no estaba encima Se parece al de... Al hermano... ¿Viste la pelicu... No, la pelicu... No, la serie... Malcom ¿Viste Malcom? ¿Se parece al hermano, verdad que sí? Va, no sé si lo viste Sí, la recontra vi Malcom ¿No se parece al hermano, el chabón? ¿Tom DeLong? No, el del medio ¿Pero cuál? El malo El guachín Sí, el hermano, no sé Sí, sí, sí El hermano de Malcom O sea, sí, el malo No hay que... Sí, sí, sí Mal Porque era re chiquitito pero cara de... De ratón Algo ... de mi I want you to... ...to tell you Que era el video cualquiera Re punk Alto tema Y First Date, el video lo viste Ehhh... ¿Cuál es S.A.R.? Ponelo Ah, sí, sí, lo vi Alto video Igual no lo entiendo, boludo No lo entiendo Sato, tiene un lore ¿Esto? Sí, cuál es el lore No, esta si digo, First Date, es como que simplemente están ahí en los 70 boludo, tipo no pasa nada, pero este es como que chabampea a la novia, nada que ver, no escuché nada. Después hay un video donde la mamá, o sea, le lleva la comida y... Si, lo vi ese. ¿Qué te pensás hacer, boludo? Es alto tema, ¿cómo me llamaba? Ay, la puta madre, Josie, Josie, alto tema, boludo. Ahí llegó. ¡Uh! ¡Qué buen tema! Altos lentes esos. Boludo, es re 90 esto, zarpado 90. Pa' re 2000. 90. Pa' mi 2000. ¿Qué opinas? No, esos, para mi esos lentes son re 2000. 2001, arre, 2002. ¿Qué es esto, chicos? 90 o 2000, esto es re 90, eh. Yo diría 2000. A ver, vamos a ver. Apostemos algo. Arre, la red teníamos en supuestas. 100 dólares. Un montón. ¡Uh! Un montón. Un montón, Agus. Tenés que poner la foto de sponsor de la Upo. ¿De 98, amigo? ¿Qué? ¿De 98? De los 90. No, de los 2000, tiramos para los 2000. Arre. No, boludo, de los 90. O sea, viene de antes. El 2000 empezó, o sea, la época esa 2000 es tipo 2000. Después del 2001 de las torres gemelas. Erre fuino. ¿Por qué se reía? Porque dicen que después de las torres gemelas, el mundo cambió, boludo, de posta. Tipo, que era otro mundo. ¿Puede ser, chat? O nada que ver. Yo lo escuché mucho. No sé, yo no nací, no opino. Arre. Mirá, ¿ves? Realmente sí, eh. Fuera de juego. ¿Por qué? ¿Por qué suponías que un user random tenía razón? Sí, mirá, ahí lo dice... Arre. A ver, dos torres gemelas. Ah, nada que ver. Lo dice Baltasar. ¿Viste, boludo? Lo dijo Dross, boludo. O sea, el flato dijo que posta que el mundo antes era diferente. Tipo, antes de las torres gemelas. No sé, no me acuerdo, boludo. Que después de las torres gemelas era como un atentado. Un atentado terrorista. O sea, en el 2000 era un atentado terrorista. Sí, es un montón. De ese nivel. En el mundo en sí. Sí. Es algo que es un montón. Es como el corralito acá en Argentina, pero no tanto. Pero imagínate algo que sea. Cualquiera. Cualquiera la comparación. Cualquiera. ¿Qué sé yo? Mal, es verdad. Un ataque terrorista que corralito, nada que ver. Pero es algo que queda en el país, ¿entendés? Claro, entiendo, entiendo. Pero solo que Estados Unidos fue como algo que llegó a guerras y todo eso. Bueno, ¿qué onda? ¿Acá se mostraba perras? A ver, Casino Music. A ver. El Casino Music es Jazz. A ver, Casino Ambient. Ambient Sound. ¿Cuál será, boludo? Tipo sonido... ¿No? Tipo sonido de las alarmas. ¿Qué es eso? Es tipo... Sí, eso es re casino. Eso es re casino. Las alarmas son re casino. ¿Cuál es el sonido del escritorio? No aparece, ¿no? El sonido del escritorio. Porque capaz está muy fuerte. No sé. ¿Eh? Porque capaz está muy fuerte. No sé. Vos sabrás. Sí, pasa que el tuyo es muy fuerte. Lo puso un poco más fuerte, boludo. Porque se escuchaba muy ojo en algunas cosas. Lo tengo muy configurado. Bueno, ya fue. Eh... Mandale, mandale. A ver. ¿Cuál? Pero de una... Hagamos un... Un... Un waifu, boludo. ¿Un qué? Una re waifu. Ya fue. Una re waifu, ¿no? A ver. ¿Cuál es el waifu? Está ahí abajo. ¿Cómo era? Abajo a la izquierda. Starlight Princess. ¿Le tenés fea a esto? Igual yo no sé si le tengo tanta fea, eh. Hacemos tiradas de... De... Veinticinco centavos. ¿Veinticinco? Sí. ¿De cuánto, Abus? A ver. Que nos tire la cola, Abus. No tiene que tirar la cola para mí. Sponsor le doy a Abus. Mal, te falta la imagen. Veinte USD, eh. No, ¿cómo tiras de 20 USD? O sea, ¿compre esto o el...? ¿Tiras de 20? ¿Eh? Un montón. ¿Tiras de 20 USD? Mira. Así es. Eh, dos tiras de 50. Así es. Se cae la música, dice. Sí, mal. Ah, listo. Ok, a ver, vamos a ver. Ok. Azul. No hace azul. Nada, nada. Uh, nice. Bien, 40. Rojo. No. Malísimo. Pero igual... Ok. 6. Verde. Bueno, bien. Ojo. Amarillo verde, amarillo verde. Concha. Dale. Ya se enojaba. Recién vi empezado. Concha. No hizo ni una línea, boludo. Dale. Tengo un chuda, boludo. Amarillo, supongo. No. Que paga. Nada. Nada. Estamos cambiando, eh. No, boludo. Un montón de rojo. El cáter, no tira nada, amigo. En serio. Es un paja. No, ¿viste niña? No. ¿Qué va a hacer? Eh? Ya, amigo. Va. Ojo. No, la concha de tu madre, amigo. Por uno, boludo. No. No entiendo nada. ¿Rojo? Bien. O sea, bien. ¿Celeste? Bien. O sea, lo más importante, bien. Tiene que hacer eso, pero aparte que caiga un multiplicador. O sea, eso es lo más importante en realidad. No que se rompan. O sea, lo importante es que aparezca un, no sé, por 5 o 25 y lo que ganamos lo multiplica. Tiene que tocar cuatro escratos para que esto rinda. O sea, ¿vieron lo que dice escratos? Tiene que tocar cuatro. Dale, boludo. Compra bonus, dice Aguho. Cuando llegue a 100. Dice que lo está sintiendo. Eh? Cuando haga una buena win. ¿No? Quiero hacer una buena win, boludo. Tipo una win de, no sé, 10 dólares. ¿Entendés? Ojo. Es un montón, eh. ¿Lunitas? ¿Ojo? Tiene que haber lunitas, boludo. Bien. Ojo, ojo. ¿Azul? No. Malísima la win igual. Fue la jugada. Si no, Scraters no rinde para nada. Es que no salen multiplicadores, boludo. Que gane Scraters, boludo. Yo le voy a comprar un bonus así, boludo. Es Crater. Pasa que es muy difícil. Tiene que tocar de una, boludo. Tiene que tocar cuatro. Si, pero no pasa nada. Se va a tocar, va a tocar. No, la concha de tu madre. No te lo puedo creer, boludo. No te lo puedo creer, boludo. Bueno. Hago un... Si, compra. Yo confío. Ok. Ok. Listo. Vamos. Eh. Merda. A ver. Vos decís, amigo. ¿Estás seguro? A ver. Ya. ¿Esquipeo? Ego, esquipeo. Eh... No, no. Va, no sé. No sé si se puede igual. A ver. Dale, boludo. No hay línea ahí. Bien, bien. Amigo cae... No, bien, no. Bien si lo cae en una mierda. Bien, bien. Por cuatro. Por cuatro, por cuatro, por cuatro. Bien. Lo importante es agarrar... Lo importante es que se vaya para acá. Agarrar los por. Esto. ¿Ves? Ahí, por tres, está bien. Bien, perfecto. Y salgan los verdes. Bien. Otro por, por favor. Otro por. No, la concha de tu madre. Bien, igual, bien, igual. Por cuatro, tres, siete. Por siete ya. Un dólar. El azul no hace juego. No, no hace juego ni en pedo. Porque es una gorda trola. Bien, 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 bien. Bueno, bien. Por diez son... Vamos. Ok, ok. Vamos por diez. Ojo, ojo. No hace juego. Amarillo. Ojo, ojo. Por cinco. Nice. Necesitamos que haga juego algo más piola, boludo, que un amarillo. Necesitamos una lunita, algo así. Ya se juega una lunita, algo así. No, boludo, dale. Dale. Oh, nice. Nice. Uh, acá está. Acá piola. Uh, acá piola, boludo. Acá piola. Esto paga. No. Esto paga. Por ocho. ¿Cuánto sería? Veintitrés. Igual, no. O sea, ya está. Amigo. Hemos llegado a veinte. Pero si ya tengo que hacer otra win de lunita o algo así. Somos nosotros. Fuera. Vamos por veintitrés. No, hijo de puta. Fuera. Uh, nice. Listo. Perfecto. Verde. No hace verde. No, porque falta uno acá. Igual es por veinticinco. Siete dólares. Bien. Ok. Nuestra etapa no hay win. Ok, quedan dos. Dale, por favor. Cada una de... No. Bueno. Cuatro dólares de profit. Estamos. Estamos igual. A ver. Hacemos una quick hasta cien. Y de cien vamos de nuevo. Uy, uy, uy. Se está retagando todo, boludo. Ok. 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 No. ¡Ahí la concha de tu madre! ¡Noooo! Uy, casi, boludo. ¡Ah! Que conchuda. Rugeo, rugeo, rugeo. Rugeo. No. 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 Amigo, con cien... Nos tenemos que ir en 300 dólares, boludo. Bien. A ver. Anda, caga. No toca ni de casualidad. Y ahora el bonus. Y ahora el bonus. Je. Por favor, boludo. Por favor, por favor, amigo. Por favor, por favor, amigo. Gates of Olympus. Es lo mismo pero de Zeus. Veamos capítulos de South Park, boludo. ¿Qué? Vanena ese, boludo. Vean capítulos de South Park, boludo. Jeje. En cualquiera. Esquipeo, esquipeo, esquipeo. Rugeo, 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 rugeo. Por cuatro, ok. Me cagué todo, la puta madre. Caral. Pedazo de fracasado. Por cuatro, ok. Bien. Una pija, pero bueno. Bien, bien. Por tres, por tres. Amarillo. Siete, no? Si. Ok, ok. Por dos, no. 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 No, otra vez. Estás. No, no. No, no. No pasa nada, no pasa nada. Así es, así se juega, amigo. Mirá, mirá, así se juega. Bien, bien. Dos celestes. Bien, la concha de tu mamá. Azul no hace. Así se juega, así se juega. No, 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 la concha de tu mamá, boludo. Ok, ok. Tranqui, tranqui, tranqui. Dale, hace una línea, la concha de tu hermana. Me arre. Tranqui. Entraté dividido. Me cogió. Un escrata. Nos cogió. ¿Hacemos otro? ¿Otro de 20? Eh, anda Zeus. Vamos a Zeus. Zeus of all inputs. Igual lo confirmas en la... No, no sé. ¿En el Zeus? En el Zeus. A ver. ¿Cuál es Zeus? O sea, ¿describa Zeus? Ese, Gates of all inputs es. No Zeus. Gates of all inputs. Es este, es este, es este. Ah. ¿Compró bonus? Ya. De una. De una. Ok. ¿Dejo que juegue sola? Dale. No, para mí compra bonus de una. ¿De una? Sí. Listo. Un montón. De 200. Confío, eh. Por favor, boludo. Uh, no se escucha nada. Baja de volumen. Baja de volumen. Ok. A ver. Por favor, boludo. Tiene buenas vibras, boludo. A ver. Bien, verde hace. Y tengo un multiplicador. Nice. Verde. No, rojo. Bien. Bien, bien, bien. No sé ya que pueda ser línea. No, no tomó el rojo. El verde, boludo. Son tres. No, pasa que no. Eran muy pocas. Falta una línea más. Verde. Verde. No, la cuenta. No, verde no hace. Bien. Cuatro. Que caen los... Dale, boludo. Por fono, por nueve. A ver. Verde. Bien. 100%. Por dos. Y por dos. Bueno, no sé. Bien, 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 bien. Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno. Por dos. 11. Bueno. Bien, cuatro. Ok, ok. Canse, canse. Dale, boludo. No ruge, no ruge. Para mí rugea mala. No. Bien. Bien, bien. Sí, 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 sí. Amarillo. Creo que hace amarillo ahora. Bien. Copitas. Bueno. Bien, bien, igual, bien, igual. Un montón de multiplicadores. Amigo. Por favor. Que haga una línea más. Ok. Ya recuperamos el bonus. El bonus. No. Las conchas. Madre. Ahí. No, no, no. Por favor. Uno, uno. No puede ser. Vale, Duki. Teníamos... Bueno, ok, dale. Otra. Sí. Última. Y después tiramos de 25 centavos. Bien. Violeta tiene que caer. Violeta. Ahí está. Bien, perfecto. Y cayó el rayito. Bien. Bueno, bien. Bien. Ya no cuenta. Bien, bien, bien. Bien. No. Lo que hay que hacer ese? Un violeta faltaba. Amarillo, bien. Bien, y tengo V2. Verde, tiene que haber. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Bueno, multiplicadores. Eh, estamos muy... muy transcardiando, eh. Decime que contó. No te la puedo creer, boluda. Bien. Violeta. Bien. 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 Perfecto. No. No. Ah, no cayó un multiplicador. No, media trolle. Uh, bueno. Ojo. Espera, se fue todo. Tiene que caer algo más. Verde, por favor. Bien. Bien. Multiplicadores. Amarillo hace. No me jodas. Amarillo hace. No, que hijo de puta, boludo. Faltan multiplicadores. No, una vera, una vera. Realmente está trolleando que no caen multiplicadores. No, no recogió esta amiga. Está trolleando que no caen multiplicadores. Está trolleando. Verde. El verde tiene casi 100%. Verde es punta. No me jodas. Creo que va por... No sé. No sé por qué no hace el verde, boludo. No entiendo. No cuenta, boludo. Por favor, que es una linda screen. No, un pijazo enorme. Congratulación. Épico. Che. Eh, no. Tiremos sin bonus para mí. Sin bonus? Ok. ¿Cuál? Eh... Eh... Hot Fiesta. No sé, boludo. No sé. Pero veo que siempre lo juegan. ¿Blasjack mejor? No, Blasjack no. Me pongo re nervioso en Blasjack, boludo. La paso re mal. Es el peor ese, dice a Hugo. ¿Vos decís? ¿Sabés qué bueno o qué? Te va. Es muchísimo para mí. Bueno, a ver. Yo... August, ¿qué opinas? Está bien, boludo. Listo. Listo, dale. A ver. Espera, bajá el volumen, boludo. ¿Eh? ¿Qué? Siempre te da la misma. Ok, a ver. Mandémosle, mandémosle, boludo. Veámosle. El Carrier no gana. El Carrier no gana. A ver. ¿Tres? Un montón, un montón. Ojo. Esto sí es de suerte, eh. ¿Tres? ¿Tres? ¿Catorce? Bien, igual. No sé si es bueno o malo. Tienes aliwilds. Los wilds acá tipo son... Ok, una verga. Malísimo. Malísimo. Espera, espera, espera. ¿Cómo le dijiste que sí? ¿Cómo le dijiste que sí a este? A este... A este slot. Recontra, barre, contra barrio. Ese slot manifesto que viene en mi vida, boludo. Un montón. No puede ir tanto, boludo. Es slot manifesto que viene en mi vida. Me quiero matar. No, ¿cómo le está cogiendo? No, mirá ese... Es acá. No, no está cogiendo. No puede ser. No, no, August, tenías razón, boludo. 25 dólares. ¿Cómo le permitís de hacer eso a Hugo? No, la concha de tu mamá. ¡OJO! No, mirá dónde cae el cima. ¡Ew, tiene que salir! Bueno, bien. Bien. Panele. ¿Mirá dónde van? Van al último. Bien, 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 bien. Ese me gusta. No, no puede ser, boludo. ¡Qué troll, qué troll, qué troll, qué troll, qué troll, qué troll! ¿Cuántos quedan? Tres. Bueno, bien, bien, bien. Malísimo, malísimo. Por favor, unos lindos símbolos. ¿Qué símbolo del hordo? ¿Qué símbolo de mierda, chupapija, con mierda, con un montón de caca, boludo? Por favor, ¿qué...? ¡Me cago en la concha de la lora, boludo! Por favor, que el último sea bueno. No, sos una mierda con mucha mierda, boludo. No, no, nefasto. No, nefastísimo, boludo. Nefastísimo. ¿Y ahora? Eh, déjame, yo tengo uno. Yo tengo uno. Blackjack. Sí. ¿Van a Blackjack? ¿Van a cómo hace Blackjack? Hacemos un... ¿Cuál? No, para mí es el Blackjack Evolution. Ahí no, Blackjack es Infinite, que, o sea, es una sola mano. Y los que están jugando con vos deciden, tipo, el porcentaje, tipo, cuántos están... Ese es malísimo. ¿Sí? Para mí es malísimo ese. Para mí el que está peor es el de que hay muchas manos. ¿Cuál? El que juego siempre. No sé cuál es. ¿Cuál sería? Eh... Soy. Ese. ¿Este? Sí. Uno, el rollo desesperado. A ver. A ver. ¿Pone? No, a Speed, no, a Speed, no. Andá el Classic. Eh... Bueno, andá yo a nadie, ¿no? Blackjack Classic. Ese andá. ¿Este? Ahí está, 64, listo. Me siento en el medio, boludo. No se puede, no se puede. ¿Por qué no? No, hay 200 bits en esos dos. Bueno, se fue. Eh... Voy a la punta. Creo que hay dos. No, te gana el lugar. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuánto falta? Wait for a next game. Ok, ok. Empezamos en mesa nueva, boludo. Mesa nueva, mesa nueva. Quizás la mesa está lo liada. A 15 dólares. De una. ¿No? ¿No? Bueno, no sé, sí. 5, 7, 7. O sea, 7. No, 5 no. 7, 1, 1. 5, 1, 1. 7, 1, 1. O 10, 1, 1. No, no sé. No, 10, 1, 1 es un montón. ¿Querías poner 15 recién, boludo? ¿Me estás jodiendo? Vale. 7, yo creo que 7. Bueno, ya, vamos a seguir. El número de la suerte, boludo. No, che, Timbera, eh. Para no puse X7. O sea, nada. A ver. Ahí está. Ahora sí. Sí, te hará mucho mezclar. Sí, te hará un montón. Ya termine, güey. A ver. Mete las dos subes. Perfecto. Eran subes. Son subes. Quieras. Todas subes azules. Apiladas. Y esa era, tipo, donde metés la sube. ¿Cómo? Te quito. Se está retrogeteando, eh. Se carteaba, tipo, se metió una carta para ganar. Era un mago. Era un mago. Nos sacaba la ficha. Virtual. Una suba amarilla. Se iba a la mierda. No, se fue. ¿Qué fue eso? Todo, boludo. Me cagué todo. Ah, claro, está con el de cosas. No, tiene unos ojos re rojos. Es re negro, boludo, ¿no? ¡Es un demonio! ¿Colorada, mufa? ¿Qué? ¿Colorada, mufa? ¿Colorada, mufa? No. No, yo no soy así. No, yo tampoco, eh. Pero hay uno que lo dijo. No, no. Vanelo. Ese pudre, ¿no, acá? Hermione, ¿qué haces acá? Vale. No hay que ver. Ok, 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 parado. Y yo en un... No, pasa que apostó antes. Ah, Felipe estuvo... Sí, boludo. Ya está, Felipe. Perdiste. Es una verga. Ya está, que admite la derrota, boludo. Un 6. ¡Qué paja! Un 10. Dale. Un 10. Un 10, Felipe. Un 10. ¿Bien? ¡Bien! Le ganó, le ganó al casino. Bien ahí. Ganó, Felipe. Felicidades. Logro conseguido. Te fuiste baneado. En mi canal. Pero super, estuvo. O sea, no entiendo. No entienden. Ok. Dale. 7-1-1. ¡Rápido, rápido! No, ponés más 7. Ahí, ahí. 8, 8, 8. Sí, sí, está bien. Me voy a llamar a suerte. No, no, no. A ver. Me refiero a Ana Felipe. A ver. ¡La voz, te da el bisapé! Será el orto, topo. Escalera, nefasto, eh. Nefasto. Yo me quedaría. Porque sacó un 2. ¿Qué opinás? Y pidiendo que... Es una verga esto, amigo. Querete. Pero tiene un 2, boludo. Abre un... No sé. Yo me quedaría. Vamos a ver. Yo me quedaría. El jet se va a pedir. No. A ver. No. Que no sacó un 10. 6. ¡10! Dejate de joder. Volv a decir, sacamos 6. Era 21. Me quiero cortar las bolas. Pero era... Para mí tenemos más posibilidades quedándonos. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui. No puede ser. Es porque pusimos 8 para mí. Ponés 7. Lleganamos. ¡No! ¿No? ¿Lucasís? Bueno, ya fue. Ya... Pasa que como pones 8, para eso automáticamente. Para mí, no sé. Pues 6. A ver. ¡Bien! Ok. Por favor, un 10. Un 10 de trébol. Un 10 de trébol y somos millonarios. Ah, engancha. Bueno, color. Hicimos color. Hicimos... Save. Save. Bien. Dale, pidan rápido. Arre. No, cogido. No, 21. Ya está. Somos nosotros. Somos nosotros. Abre un 2. Abre un 2. Oh, que ojete. Por favor. Por favor, un 10. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien ahí. Y encima ganamos 22 dólares. Bien, vamos arriba. Bien. Vamos arriba, el arro uruguayo. ¡Vamos arriba! 7, 7, 7. Ahí está bien, ¿no? Sí. Para mí 7. 22 más. Y ganamos, en serio. Ah, ok. ¡Es valiente! 10. 10. El 10 era para nosotros, boludo. Y ahora un 10. En serio. 10. No. No, no. Se hitea. A ver, 7. Se hitea. 7, 8, 7, 8. Es más, sale que tenemos que haber hecho un doble. 4, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Por favor. Estamos zafando, ¿eh? ¿Qué? Estamos zafando de lo que les dio. Soca un 8. Pedí, pedí por favor. Pedimos el 8. 8, 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 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. No, amigo. Tiene que salir un número de menos. 8, 8, 8, por favor. 8, 8, 8, 8. Chacho chacho, chacho. ¡Uh, hubio cogido arguments! ¡No no rises con dos algoritmos! Un día, el piano voy a follar. Ya fue. Pasate, hija de puta, pasate, 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 pasate Bien Diez ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! A Pio, a Pio, a Karsi casi pido y ganamos igual O sea, no ¿Qué eran? ¿Seis? Bueno, si pedía, igual lo perdía ¿Le mando así? ¿Quince? Te da ceando, me parece ¿Intentamos el profit? O sea, sí, pero mira que muy difícil ganar tres veces y seguidas Pero bueno, ya fue No, no, el carnet no gana Vive una vida que recordarás Bueno, ya fue ¡Sale 10! ¡Bien! Vive una vida que recordarás Vive una vida que recordarás ¡Bien! ¡Bien! ¡J, J, 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 J! ¡Bien! Un montón de vida, te imaginas No, no, estamos ¿Viste? Te dije, amigo A mí una vez me dijo un colega mío No se explica con 10 Me lo dijo Escuchame, si ganamos nos vamos a las maquinitas Si ganamos nos vamos a Bariloche Cualquiera Amigo, ganamos juzgo es un montón Perdemos 21 Nos cogí igual Ya está listo, nos cogí a todos No, bing bong, boludo, mirá como va 21 Suerete I Yoshi Ain't Y volgarnos más que él No ¿Cómo? No, estaba viendo el número Si ganamos No, mirá este, boludo Uy, qué culo que tiene Un 10 ¿Me tiró una carta más? ¿Estaba de que ver? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Me ponía una carta encima Me escuché Ok, ok, ok ¡Vamos! ¡Eh, volvimos! Volvimos Es un montonazo Volvimos No, 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 no Aparte, esta no, ya está Acá va a ganar, boludo Déjame elegir una Tengo una Que para mí Me la recomiendo una miota Arre La de los perros La de los casitas, sí, lo conozco No, Dohaun es ¿Esta es? Esa es, la de abajo, me parece Esta ¿Compramos bono? ¿O no? Eh... No sé, boludo No, compremos bono, ok Para mí sale Ya fue Recién ganamos, bien Recuerda que son 2 dólares ¿Cómo? ¿Es de 2 dólares? No O sea, no Bajale, bajale Para mí pone autoplay, boludo Venga Va, no sé Como quieras, pero... No, mandé boludo, a ver No soy tierta A mí, yo porque... A ver Yo porque... Malísimo Arre Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿Así era? El de hot hit Uh, sí, el de hot hit, boludo ¿Habrá un hot hit acá? No ¿Qué imaginas? Tan, 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 tan Ah, concha de tu madre Odio eso, boludo ¿Qué me sabe? Vale, sos un slot Agarre Ojo Bien Bien, 70 centavos Tan, tan Bien, 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 bien No Ay Valduki, boludo Pero lo quiere, lo quiere sacar Lo quiere sacar Sí, sí Cinco centavos Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan No Troll Ah, soy un perrito Activa Chris No, quiero jugar así, boludo ¿Quieres que haga así? Es un montón esta, eh Me parece que es un montón ¿Qué? ¿Pirón era así? Sí Yo vengo ¿Puedo decir? Sí Bueno Casi Nada 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 ¿Qué es eso? Nada, 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 algo, algo, nada, 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 es increíble esta, eh, nada, eh, nada, totalmente, nada, uh, a ella tengo que haber pagado, no, no pago una mierda, bien, y sigue, bien, y cuatro dólares, boludo, recuperamos. Nada, 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 el bonus de esto nos cogía, el bonus de esto nos cogía, amigo, no sé, eh, para mí sale bonus ahora igual, sale bonus en tres, dos, uno, bonus, 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 nada, bonus, 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 Ah, y pasa que lo dije a tiempo, boludo, nada, bonus, uh, nada, nada, tenés el sincero, bonus, nada, 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 bonus, uh, nada, 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 bonus, uh, nada, nada, bonus, uh, nada, nada, bonus, Nada, 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 ¡BONUS! Amigo la pegué. Ojo. Dos, uno, dos, por favor un dos más. Un dos más si son millonarios. Ah, por qué. Dos. Diez, una mierda. ¡BONUS! ¡Te has ido! ¡ELEVEN SPEECH! A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo. No sé qué tiene que salir, o sea, no sé cómo es el bonus, Julio. No, yo tampoco. Nada. 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 Vamos. Bien. Se tienen que quedar las casas. Nada. Ah, bien. Nada. Tienen que quedar casitas. Nada. Nada. Por favor, no. Nada. Nada. Fue el peor bonus de la historia, boludo. Pero, para mí, si seguimos, cae otro y ese no va a pagar. Eh, vamos a otro, porque es una carga. No, para mí, ew. Seguí hasta el 70. Wow. Por favor, amigo, en serio. Confía. Nada. 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 Te comieron los perros megaways, dice Abujo. ¿Qué cosa? Que nos comieron el megaways. Pero hasta el 70. Ay, me golpeé el codo, boludo. Me hice mierda, boludo. Para mí ahora toca tres bonus y paga. ¿Eh? Antes del 70, en serio. Y si... O sea, voy a 70 pero a 40. No. ¿No? Necesitamos más tiradas para mí. ¿Vos decís? Sí. 75 y voy a 40. No, troll. 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 Troll, totalmente troll. ¿Qué? Yo creo que sí. A ver, vamos, vamos a hacerlo. Vos decís, pero... Para mí, necesitamos más tiradas, eh. Para mí lo llevamos, eh, con 40. Para mí lo llevamos con 40. Necesitamos más tiradas. 70. Bueno. Ya hubiésemos perdido todo, creo. No, todavía no. Pero falta poco. Yo confío a 70. Por favor. Por favor. Bonus. Bonus. En 3. 2. 1. No, está recursos, boludo. A 70 llega. Antes de 70 llega bonus, en serio. No, no, no. No, no, no. No va a llegar, no, amigo. No llega. No llega, boludo. La concha de la lora. Quedan... Por favor. No, no llega. 1 más. No. No. No, es muy... Es una verga esta. Es una pizca, pero con... Me la rebajó. Me la rebajó. Me la rebajó. Me la rebajó. No, me la rebajó porque... Ganamos en el Blackjack, boludo. Sí, el bonus fue una mierda, boludo. ¿Juicy Fruit? Lo van con el Juicy Fruit. Si, el Buffalo King, mirá esta ahí. Sí, sí. Es el mismo que está en el hipódromo. Qué perros son de mierda, amigo, eh. Ya está, listo. Él está buenísimo. Ya está, eh, buff. Spin. Comprás bonus. No. Bueno de 25. Listo, ya está, listo. ¡Ojo! Ya dije. ¡Vamos! Vamos, boludo, por favor. Tienen buenas vibras, boludo. Necesitamos buenas vibras, loco. ¡Buenas vibras! Es para meter diamantes en el chat, boludo. Por favor. ¡Seis! Es muy poco, ¿no? Sí. No, igual te haría salir, seguido. Bien, bien. Mientras que salgan diamantes, todo bien, boludo. Mientras que salgan diamantes, todo bien. Diamante, por favor, diamante, por favor, diamante. ¡Bien! 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 ¡Perfecto! 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 Diamantes, 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 diamantes. Por favor, diamantes. Por favor, diamantes. Diamantes. No, mira que... ¿Dónde va a parar el wild? ¿Pero por qué no se mueve? ¡Hijo de puta! No, boludo, es una mierda el wild este. ¿Por qué mierda? Boludo, se va al final de todo. Es una poronga, boludo. Malísimo, malísimo, malísimo. Es una mierda. Malísimo. Me de la rebajo, boludo. Me de la rebajo mal. Me de la rebajo mal. Yo confío. Todos son mal escogidos, me parece Confío Soy un capo, soy un capo Por favor, boludo Diamantes, por favor, te lo pido Diamantes Bien, 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 bien Un diamante, un diamante más Un diamante, ñarrata Un diamante, bien, bien, bien Un guay más Un siete, que caiga, boludo Dos diamantes, dos diamantes Dos diamantes Qué troll, mira, troll, una mega troll Dos diamantes más, dos diamantes ¡Dale, mierrata, que caiga un diamante! Mira donde existió el guay, la concha puta de tu hermana Che, guay para ojalá, no puede ser Donde funciona guay Qué pronga, boludo Una mierda, una mierda gigante, boludo Che, no escucho nada, boludo ¿Ustedes escuchan algo? Yo no escucho absolutamente nada, boludo ¿Te gustas algo, Rod? Tres, no, son ¿Rod, dos, escuchas algo? No, mira ese guay gigante, boludo ¿Qué onda, Val? ¿Todo bien? Salí de la 1 a 12 y me robaron el celular y la billetera Nooo Me robaron el celular y la billetera, boludo Nada, concha me robaron el celular y la billetera No escucho absolutamente nada, ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho, hasta ahí nomás Está muy al paro esto, de verdad, boludo Yo no, ni te escucho Ah, ahí está Ahí está, boludo ¿Qué me decías? Está cogiendo amigo No sale nada, amigo Es totalmente troll esto, boludo Pero ¿Cómo es que tenemos tan mala suerte en los online, boludo? Yo tengo una re suerte en los online A vos está re decepcionado en nosotros A mí me coge el online, boludo No puede ser, boludo Nada Nada, amigo, eh No, 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 es una verga Trolleamos con el bonus, comprando el bonus acá Sí, vos decís, nada Sale al blackjack Y nos iba bien el blackjack Pa' mí Bueno, no sé ¿Vos decís? Y hicimos mal en irnos cuando necesitaba ya también, boludo Bien Por favor, boludo Última y si, perdemos acá ya está listo No vamos Pero si se pienso muy poco, boludo Demasiado Sí, man Qué poronga Un Scraters No, vale, no toqué Scraters Listo, ya está, GG, boludo No puede ser, la concha de tu mamá, boludo Sos una mierda, sos una mierda Sos una mierda, una recontra mierda, boludo Un spin de mierda, nada más Por favor, 12 Scraters No, 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 no Ni peda, ni peda, ni peda Es una mierda, boludo Vamos Otro, a ver Este es el king of fanubis Ese, el retroll ese ¿Sí? Va, no sé Si querés probarlo Pero para mí me parece retroll Vi que vas bonanza, ok No, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? ¿Haz a millonarios? ¿Cuál? Penalty, busca Uy, pero jugalo vos ese No lo entiendo yo, vale ¿Este? Ese ¿Eh? El primero, el primero Acá no son millonarios, eh A ver Acá no son millonarios No, es una verga Salir ahí parque No, no, no Erigí una selección Jaja, cualquiera No entiendo nada Eh, poné play, chafué Erigí una selección No, es un dólar, amigo Estás de loco ¿Eh? No, ni pedo Juego, esto es un montón Juego, dejame, dejame, dejame No, no, no Es un valí cualquiera ¿Cuándo debemos? Cinco dólares Claro Boludo, somos Brasil No podemos parar contra Una más Una A mí me tengo que meter un gol En serio, dejame Una más Última, última ¡Ven! ¡Gol! ¡Retirá! Lo tengo que arrear ¡Gol! No, winke ¡Ah, perdí todo! ¡No, espera! Estoy cagando ¡No! ¡Chau! ¡Bien! Otra vez, a ver Tengo que jugar al random, me parece No sé ¡Bien! No, dale No, ya está Ya está rendita ¡Retiró! ¿De cuánto es? No, ya fue Retirá, retirá, retirá Es una de 10 ¿Eh? Una de 10 No, pero venimos de ganar dos Bueno, ok Hacemos Hacemos una de uno Perdamos Y cuando perdemos dos veces seguidas Para mí Ahora la va a atajar Ahora la va a atajar 100% ¿Ves? ¿Y ahora? La ataja Podemos meter Hagamos una más Perdemos Y la próxima la hacemos de 5 No es la ataja No, no, no Ahora es esta Esta es la indicada Escucha ¡Gol! 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 Bien, bien Y ahora me voy a la China Ay dios, dios, dios ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuál? La de la China Esta Listo Y ya está ¿Vas a comprar? Si, ya está Tiraste a 20 para mi Y después compras No hace mal Tiraste a 20 y compras para mi Por eso, no... ¿Cómo 20? Queda así de la cosa O sea, tiraste a poder comprar el coso Si Y la cagamos Imagina si sale Ojalá boludo La cagamos mal ¿Sabes que pensé que iba a salir? Si, yo también Tres No, no ¿Cuándo queda? Una más No, pero salen dos, por favor ¿Dos más? No, ok Ya fue Lo tenemos que hacer Por favor Por favor Amigo, es la última La última chance De que esto pueda llegar a funcionar La voy a dejar un rato de igual No, mentira Ya está Ya está Ya está Amigo La concha de tu madre ¿Más? ¿Se línea? ¿En serio? Dale Troll Igual está engañado a muchos multiplicadores Una buena señal Bien Tranqui, tranqui, tranqui La verdad Digamos La concha de tu madre ¡Dale La concha de tu madre, boludo! Hijas de hirra puta Ya Bueno Multiplicador, por favor Multiplicador Tiene que haber un Multiplicador, por favor Uno ¡Uno! Un Multiplicador, por favor Troll Multiplicador, por favor Need a un Multiplicador Si no queda Multiplicador Estamos F Dale Pero allá es la línea Hijo de puta Un multiplicador, niño rata Por favor, multiplicador Bien, 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 bien ¿Multo multiplicador? Por favor, ¿se recupera con esto o no? Tengo que jugar otro bonus, ¿eh? ¿Sabes qué podemos hacer? 10 a la ruleta No, estás re loco 10 a la ruleta ¿Ruleta? 10 a un color Mal, es verdad 10 a un color Es verdad Haz una poll, que el chat decida Chat, decidan No, pero una ruleta física Esa es rescam Una ruleta física para mí ¿A qué le apostamos? ¿Al rojo o al negro? O al verde Nada, me voy a poner verde ¿A qué? Un minuto ¿Qué onda? Ah, sí Eh, a ver, espera ¿Por qué no me deja, boludo? Rojo, a ver Rojo, rojo Van a decir negro, boludo Che, no me deja hacer la... Rn, Rn ¿Eh? Rn, por ahí Ah, con un polo, boludo No se deja Espera, ¿dónde está? A ver, tengo que buscar allá Ah, acá está Toma ¿Eh? Nah Tan, 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 tan Uy, qué miedo, boludo Pero no, ahí está para mí Para mí no quiero llegar una aposta, boludo No, esta no Esta no, esta no Una aposta Lighting son una verga Sí, lighting no es tipo... Ah, puede ser lighting, eh Porque vos le metés lighting y mejora quizás un color No, no mejora color, creo No sé Listo, a ver, continuamos Rojo Ah, yo estaba en ese rojo, boludo ¿Los 11 dólares? Por favor, tengo que hacer la ética, boludo Tengo que hacer la ética, por favor Por favor, boludo Están diciendo rojo ¿Puedo ver los 11 entonces? ¿Cómo está saliendo? Por favor, no va a salir No, no lo mires, ya está, listo Y, y él, ahí vas bien Ah, banco Montani, vale Si vas a tocar cero Y nos salvamos, despido No, si O sea, creo que es mejor que toque cero Si toca cero, se pico Si toca cero, es mejor, boludo Si Por favor Por favor Por favor, rojo La concha de la logra, boludo Nuestra Ya está Y bueno nos quedan dos jugadas de Tin 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 Tira un montón eso Tipo, tiramos dos más Y se scatter Nos queda en esa, boludo Eh, siendo héroes es al tacho de basura, boludo A ver Listo Ya está No, nos fuimos re Le tomo 5 centavos, boludo ¿Todo por una? No, 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 yo he hecho altura No sé Un centavo, un centavo, un centavo Un centavo Vamos Dale, dale Segura, por favor Por favor Che, boludo, tocó el puto El puto coso, boludo El puto payaso y no Dale 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 Bien No, 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 no romantic Ya esta boludo Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? No hay que recuperarla No mentira ni en pedo Ay por dios boludo Y ahora ya esta Y bueno Ya fue Ya fue boludo Se terminó todo boludo ¿Se terminó el stream de hoy? ¿Se terminó el stream de hoy? ¿Se terminó el stream de hoy? Y yo estoy recansado Si, si, si Claro vamos a alto stream eh, ojo Si alto stream El rap de la bancarrota Si, si, si Estoy en bancarrota Eee Ya el rap de la bancarrota Terminé recansado Yo estoy recansado Edimos todo hoy eh Si Pasó una hora no mas Pasó pisado Pasó una hora no mas Bueno que onda chat Bueno Yo creo que Por hoy ya estamos no? A quien hosteo? Cuanto hicimos de stream? 4 horas y 20 Hay que cortar Hay que cortar 4 y 20 hay que cortar No pero espera Osea 4 y 18 Osea 4 y 15 Costeamos Rápido rap A quien? Yo te decí Amigo a quien? No amigo tenemos que decir Espera no es francastero Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Quedan 10 Amigo 5 Amigo de Espera Chao Nos vemos